Música Cuando se habla de los desafíos de la nutrición y los sistemas ganaderos del futuro, uno en principio podría comenzar dividiéndolo en tres grandes bloques. Un primer bloque en donde uno especifique el contexto, es decir, dónde estamos parados como una forma de punto de partida hacia el futuro. Entonces, ¿en dónde estamos parados hoy? Básicamente, en términos de la productividad de la cría, muy parecido a cómo estábamos en el año 45. Hoy estamos con 6 terneros cada 10 vacas, un 60-62% de destete a nivel nacional. Eso es claramente una ineficiencia que se ha sostenido en el tiempo y que nosotros realmente debemos acometer, debemos atacar desde distintos enfoques como para incrementar ese número de terneros logrados por vaca, porque si no, entonces solamente dependemos de incrementos en stock, pero no podemos incrementar la productividad de ese stock disponible. En el término de, o en lo que respecta a machos, hemos mejorado en lo que es la invernada, esto es la duración del proceso de engorde de los animales, pero hoy lo mismo que producimos por año es lo que faenamos de machos por año, por lo cual nos hemos quedado sin el stock de intervención, o sea, esos 3 o 4 millones de novillos y novillitos que pasaban de un año a otro y que servían para compensar de alguna manera alguna escasez ocasional y temporal de ganado para faena. Habiendo puesto esto en contexto, uno se pone a pensar cuáles son los desafíos de la nutrición y los sistemas a futuro, podríamos hablar dos horas del tema, digamos, y cada uno puede opinar distintas cosas con respecto a cuáles son los desafíos, uno se puede restringir en este caso, es decir, bueno, incrementar aún más la producción forrajera, ese es un desafío claro, y junto con el incremento de la producción forrajera, el incremento de la utilización de esa base forrajera, eso es muy importante. Asociado a esto, tenemos desafíos de tipo de las regulaciones del sistema productivo a partir de grupos de consumidores que comienzan a ser mucho más exigentes en lo que quieren consumir o en lo que no quieren que se utilicen los sistemas ganaderos. Un ejemplo claro lo da la comunidad económica europea prohibiendo el uso de ciertos antibióticos como promotores de crecimiento o aún los implantes anabólicos. Ante esto, nosotros debemos buscar alternativas en caso de que en algún momento estos mercados se vuelvan demasiado restrictivos y no nos permitan exportar los productos que hayan sido, digamos, provenientes de animales que hayan sido tratados con alguna de estas sustancias. Ante esto, hay alternativas hoy disponibles, incluso a nivel de mercado nacional, como son algunas mezclas específicas de aceites esenciales, algunas mezclas específicas de taninos, que son también extractos de plantas, y que son vistos por la sociedad como elementos naturales que pueden ayudar de alguna manera a modificar el perfil de fermentación ruminal, a mejorar la conversión alimenticia, al menos en forma equivalente a lo que lo hacían las sustancias que hablábamos anteriormente como los antibióticos promotores de crecimiento. También hay un desafío importante y que se trata en muchos foros, que es entender la nutrición como un proceso dinámico, complejo, y que involucra todas las etapas, incluyendo aquella etapa que es la del animal que aún no nació, o sea, lo que se llama nutrición fetal, alimentar a la madre para que de esta forma el feto que se está desarrollando en el vientre materno tenga un desarrollo mayor a fetos provenientes de vacas que no han sido suplementadas, sobre todo en último tercio de gestación. Eso se ve claramente, hay un cúmulo de evidencia experimental que así lo soporta y que entonces nos dice que tenemos que entender la nutrición no desde el destete ni desde el periodo que entra al feedlot, sino desde el momento en que ese futuro novillo o futura vaquillona de reemplazo está todavía en el vientre materno. Y para quizás redondear un poquito, esto hay desafíos ambientales, el famoso tema de las vacas como emisoras de gases de efecto invernadero, para esto hay muchas vías de mitigación, nunca hay una vía, o por lo menos no se conoce la vía de eliminación de ese patrón de fermentación que hace que la vaca requiera de la eliminación del metano por vía nasal y que es lo que contribuye al efecto invernadero de algún modo, pero por ejemplo se están trabajando con vías alternativas de esa captura de hidrógeno a nivel ruminal, de alguna imitando o entendiendo cómo trabaja, por dar un solo ejemplo que a veces es jocoso, es decir, cómo trabaja el sistema de fermentación de los canguros, que tiene una vía alternativa que es llamada acetogénesis reductiva que hace producir ácido acético a partir del hidrógeno que en el caso de las vacas ese hidrógeno se va como metano. Entonces el canguro utiliza esa energía extra que hubiera sido emitida como metano y la transforma en ácido acético que es una fuente de energía extra. Terminando con esto, nosotros hemos sido formados muchas veces como profesionales en una visión reduccionista, entendemos un experimento que consiste en aplicar un producto y dejar un control sin la aplicación de ese producto y evaluamos solamente eso. Tenemos, yo creo, que empezar a ampliar la lupa, ampliar el foco, mirarlo más al sistema como un todo y no tratar de tener lo que decía yo de una visión reduccionista, intentar ver el sistema completo y los efectos a nivel agroecosistema que tienen muchas de las prácticas o técnicas que nosotros queremos que los productores adopten. Muchas veces los productores no adoptan tecnologías que parecen muy claras desde la universidad o desde los institutos tecnológicos porque el productor tiene un modelo mental diferente y está evaluando muchas cosas al mismo tiempo que en el caso del docente investigador o el mero consultor privado no está tomando en cuenta a la hora de promover la adopción o no de una tecnología. Lo que estoy diciendo básicamente es hacer trabajos multidisciplinarios involucrando gente que venga de otras disciplinas, que tenga otros enfoques para el mismo problema y entonces con eso enriquecer un poco la discusión porque al fin y al cabo estamos todos dentro de lo que es el agroecosistema. Entonces, dejar un poquito la visión reduccionista, mirar un poquito más al sistema completo, eso nos va a permitir tener una mejor figura, un mejor video, una mejor película antes que quedarnos solamente con la fotografía.